Lo que quisimos es que fuera un lugar integral, que pudieran llegar todas las familias, que llegaran los niños deportistas, los adultos mayores también, o simple y sencillamente cualquiera a venir a traer a sus niños al parque a jugar. La verdad es que me siento muy orgulloso. Es un cambio fundamental el que ha tenido y tendrá un cambio fundamental también en algo importante. En la seguridad de toda la gente de hortalizas y de los alrededores, porque cuando se hace un espacio público de calidad, cuando está bien cuidado, cuando tiene iluminación, cuando tiene canchas, juegos, lo que hace es que se convierte en un polo de seguridad. La gente lo cuida y se cuida y esa es la parte importante.